Hola, buenas noches. Aquí tengo una secuencia de acordes que me ha llamado la atención, que es muy simpático. Mi menor, la menor, mi menor, si menor, do, re, do menor arriba y sol en el bajo. Ahora vamos a reformarlo un poco. Ahora vamos a tocarlo así. En lugar de tocar el mi menor así, vamos a tocarlo así. Sexta cuerda, cuarta, tercera, segunda, y el la menor tocamos así. Tocamos con mano izquierda, quitamos el primer dedo. Bien, el mi menor. Bien, y ahora el si menor. Tocamos con el segundo dedo. Y luego tocamos un do. Achuchamos el do y un re sus cuatro. Tocamos al revés. Y ahora el do menor sexta, una media cijilla en la cuarta, segunda, tercera cuerda. Y el bajo, un sol. Y hacemos un armónico. Entonces, completo, saldría así. Y a continuación, la partitura. Cha, cha. Bueno, lo que quería hacer es inspiraros a hacer acordes nuevos, acordes distintos. Y eso se hace añadiendole notas que realmente no pertenecen al acorde, pero le dan un sabor especial. Suerte. 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 Suerte.